¿Cómo se llamaba aquel Alain Poe? Elgar. Anda, el Elgar. Nos tenía asombrados con sus relatos terroríficos. Ahora ya no necesitamos leerlo. Estamos viviendo las tragedias más dolorosas. Nos asustamos ante lo que está ocurriendo, mucho más que lo que relataba en sus cuentos. En Cuautla, niño guatemalteco, 11 años, quería llegar con su padre, su tío y un primo de 17, que ya estaban en Estados Unidos. No llegó más que hasta Morelos, guatemalteco, 11 años. Lo encontraron abrazado del cadáver de su papá, Rudy Alonso. El niño está hospitalizado, de acuerdo con informes. El 28 de mayo pasado, Luis Arturo y su hermano Rudy salieron de Guatemala rumbo a Estados Unidos. Viajaron en compañía de sus hijos, Brian, 17, hijo del primero, y Cristian, de 11, hijo del segundo. Un coyote prometió cruzarlos por México. A los 15 días los dejó abandonados a su suerte en Veracruz. La familia pensaba llegar con familiares que vivían en Estados Unidos. En Veracruz se los encontró otro coyote. Yo los llevo hasta la frontera. Los familiares en Estados Unidos con los que se comunicaron recibieron la llamada. Pedían 12 mil dólares, de los cuales eran rescate y apoyo. La familia logró algo de dinero y varios depósitos hasta completar apenas 8 mil dólares. Con esa cifra ya el pasado viernes 5 de julio en el último depósito no volvieron a saber más de ese coyote. Una trabajadora social encontró este dramático cuadro. Cristian, 11 años, hospitalizado con una herida en el cuello. Lo localizaron, abrazaron, abrazando el cadáver de su padre, Rudy. La familia está solicitando ahora ya pues lo que resta que organizaciones civiles repatrien en el cuerpo de Rudy, Arnoldo, pero también atención médica a los menores Cristian y Bayron, así como de Luis Arturo. Una vez que estén sanos, también su repatriación a Guatemala. Qué doloroso. ¿Y cuánto criminal está extorsionando a estas personas? Que ve tú a saber cuántos se endeudan para reunir el dinero que les exigen. y que no sirva de nada. Sí, de nada. Es que en su mayor parte no sirve de nada eso. No pueden, pueden hacer lo imposible. Y si alguien, si alguien viene a estas familias y logran ocho mil dólares, pues ya con eso en un país se supone pobre y que salen de la pobreza, pues con esa cantidad ya los famosos changarros que pregonaba Fox en Guatemala pudieran sobrevivir tranquilamente ocho mil dólares. Por eso no va a servir de nada lo que están planeando una inversión multimillonaria que es que para que ahí florezca el negocio y todos tengan oportunidad. Es que no, no, no es eso lo principal, lo principal es la inseguridad que viven los asesinatos que abundan, las extorsiones que no dejan vivir. Y en un principio el liberalismo tuvo dos exigencias, una de ellas cumplida, la, el respeto absoluto a la propiedad privada y eso nadie les quita una fábrica, nadie les quita un negocio de comercio, un gran comercio, propiedad privada sagrada y otra, seguridad y es lo que ha fallado en nosotros, la seguridad. Los migrantes siguen siendo un producto, una mercancía mientras pasen por nuestros terrenos, por eso, así como por un lado las autoridades ahorita quieren evitar que haya más paso de migrantes, también dentro de nuestro territorio hay gente que saca mucho provecho de estas personas, entonces van a seguir pasando y los van a seguir alborotando en sus países de origen. Y no pasan a un solo. No, pues ya lo vimos aquí, el primero que los extorsionó, el segundo que también los deja ahí medio muertos y así sucesivamente. Y es que entre más fuerte sea la amenaza y las restricciones tanto en Estados Unidos como en México de que no van a poder pasar, no hombre, más grande es el mago que se les aparece y dice, pero yo tengo la solución, yo tengo la entrada, yo sí te voy a pasar pero te voy a cobrar el doble. Son monedas de cambio. Sí. Sí. En eso se han convertido. Aquí hay una recomendación pues muy curiosa, muy humana, pero ¿qué se hace? A ver, la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, consternada por las condiciones en que mantiene Estados Unidos a los inmigrantes y refugiados incluidos niños, congresistas, demócratas y activistas por los derechos humanos, más que bien derechos civiles en este caso, que han visitado los centros de detención de migrantes a lo largo de la frontera, describieron duras condiciones marcadas por la superpoblación y un acceso inadecuado a la comida, al agua y otras necesidades básicas. asimismo, Bachelet señaló que la detención de niños incluso por breves periodos podría tener un serio impacto en su salud y desarrollo. El gobernador de Nueva York, por otra parte, anunció que apoyará a los migrantes frente a los policías de Donald Trump, que ha vuelto a amenazar con redadas para detener y deportar a indocumentados, por lo que instó a los neoyorquinos, sin importar el estatus de migración, a que acudan a los servicios del Estado si necesitan ayuda legal. Oye, este hombre, qué buen puntacho. No se imaginara uno esa buena sensibilidad hacia los demás y a bueno, pues a sacar la cara por estos en este momento desdichados. ¿Qué va a suceder? Porque los, el ministro mexicano estamos dispuestos, estamos en defensa, estamos bajo la idea de protección, hay un montón de consulados, pero ellos tienen leyes en Estados Unidos, ¿qué podemos hacer si legalmente aplican sus leyes? nada, y ese es el problema, por eso son un poco vanas estas promesas de ayuda y de todo eso, el problema va un poquito en eso, todos los consulados están vacíos, Houston, Seattle, las ciudades más importantes de mexicanos no tienen representante, si tú vas y tocas, no está, fíjense que no han nombrado, como estamos en austeridad, no hemos nombrado al encargado, no hay encargados y de todo el mundo sirve para maldita la cosa, si te agarran y te dicen, yo te voy a ayudar, si, mientras te vas a soplar un juicio de por lo menos tres años en México o en una cárcel, porque tienes que abandonar por voluntad de principio para que empiece tu juicio abandonar y luego ir a cada audiencia, es decir, transportarte desde la frontera a donde sea tu audiencia, es espantoso, lo que deberían de hacer es desde antes decir, estos son mexicanos y llevan diez años, arreglenle los papeles. Además, otra cosa, acaban de manifestar enérgicamente su protesta, todos los embajadores y me imagino que los encargados como cónsul también pasan por el mismo problema, recortaron y dicen que hay países en los que pues más o menos ahí la llevan con lo que les dan, pero que hay países en donde se quedaron pobres de la noche a la mañana. Sí, que el dinero que les asignan no los va a respaldar y para gastos básicos realmente, porque así ¿quién va a querer esos cargos? Yo me pregunto. ¿Quién va a querer ser cónsul? ¿Quién va a querer ser, no sé, comisionado o algo? Sí, embajador, si no te va a rendir el dinero que te asignan para poder estar haciendo esos viajes y moverte en otros sitios. En este momento está en crisis. Son cinco mil dólares al mes. Sirve de nada. Cuando un malteado te cuesta, ¿cuánto? Cuatro mil novecientos. Sí, sí, esa es la situación. De 75 años de Tlalpan, María Hernández Otero, tú, el señor Martínez Serrano y todos tenemos derecho de recibir en nuestra casa a quien decidamos. Me enoja el comentario de ese hombre que les llamó, Héctor Manuel, creo que se llama. Se me ocurre que haga un grupo de personas que piensen como él y lleven a los migrantes a sus casas, porque yo en la mía no los quiero. Andrés Manuel nunca pensó que la bolita de nieve se haría una luz.